Llega a Buenos Aires la cuarta edición del Congreso Nacional PYME, con workshops, conferencias, rondas de negocios y casos de éxito para hacer que tu PYME sea más competitiva, más productiva, más rentable. Vení a celebrar el Día Mundial de las PYMES en el Congreso Nacional PYME, 27 de junio en La Rural. Si sos PYME, tenés que estar. Invitan y plan garantizar Andreani, Banco Superbiel, Seidor, Plan Médico del Hospital Alemán y HIT Cowork.